Este martes TV Notas soltó una auténtica bomba pues informó que la conductora de noticias de Televisa, Paola Rojas, y el máximo goleador de la América y actual analista en TV Azteca, Luis Roberto Alves Zague, están divorciados y de paso, el exfutbolista tendrá que soltar una buena lana con la pensión alimenticia. De acuerdo con Pásala, lo que se venía rumoreando desde hace unos meses a causa del video sexual de Zague, se hizo realidad con un par de documentos filtrados por Pásala, en los que expone las cosas que deberá cumplir el exfutbolista de la América ante la ley. TV Notas detalló que Zague tendrá que darle a su ahora exesposa una tarjeta de crédito ilimitada para que ella pueda pagar la escuela y los gastos médicos de sus hijos así como una pensión mensual cercana a los 150.000 pesos. En entrevista con una amiga cercana a la periodista, ella señaló que desde el momento en que empezó la polémica por este video, Paola Rojas fue tajante con su decisión de divorciarse de Zague. Le salió caro su error, y eso que Paola no pidió para ella, porque de él no necesita nada. Serán casi 150.000 pesos mensuales. Tendrá que hacer los depósitos correspondientes a esta cantidad los primeros cinco días de cada mes. Por otro lado, Pásala, reveló algunos de los acuerdos legales a los que llegaron la periodista y el exfutbolista, como que la tasa de ambos se quedará en manos de Paola Rojas. Ella no exigió nada para su propio uso. Paola se declaró solvente, con su trabajo puede cubrir sus gastos personales, es una mujer muy trabajadora. Luis decidió dejar a su nombre la casa en la que vivían juntos con los niños, se casaron por bienes separados pero es ella quien se quedará con la casa. Por último, la amiga cercana a la periodista detalló la forma en la que ocurrió el divorcio y confirmó lo que muchos imaginaron, el detonante de esto fue el video de Zague. Paola no dudó del paso que daría, se sintió engañada y dijo, hasta aquí, y ya quedaron divorciados. Ella tiene más trabajo y en eso se enfoca, pues el divorcio le dio empuje. TV Notas señaló que Zague no solo la pasa mal en la televisión con las burlas acerca de su video sexual, sino que además, se mantiene deprimido por esta situación. Él anda todo cabizbajo, ha estado mucho tiempo solo y hasta cierto punto deprimido y triste, se siente culpable y sabe que los ojos de la prensa están sobre él. Con información de TV Notas, TV Azteca y Pásala. Fotos de Pásala, Instagram y Plano Informativo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!